American Staffordshire Terrier Musculoso y potente, dotado de una estructura ósea excepcionalmente robusta. El American Staffordshire Terrier, más conocido con el nombre estadounidense de Pitbull, era utilizado a principios del siglo en las peleas de perro. Hoy en día su difusión en el mundo resulta problemática. De hecho, mientras en México, Oriente Medio y otros lugares se encuentran ejemplares más agresivos y robustos, idóneos para las peleas. Que lamentablemente se siguen practicando. En otros países, estos terrier tienen problemas para que se les acepte a causa de su mala fama, que genera desconfianza entre muchas personas. Morfología Compacto y no muy alto. Tiene un manto de pelo raso, atigrado o dorado, pero se admiten otros colores, a excepción del blanco, que no debe superar el 80% de la superficie, el hígado y el negro y el fuego. La cabeza presenta un cráneo ancho con el stop marcado y un morro medianamente largo. Los ojos son redondos y de color oscuros. Las orejas son de porte erguido, cortas en forma de media rosa, preferentemente no amputadas. La cola, que tampoco se amputa, es de inserción baja, no debe arquearse ni rizarse por encima del dorso. Historia La raza actual desciende de dos ejemplares de Staffordshire Bull Terrier importados de Inglaterra a Estados Unidos en 1880 y utilizados para la lucha entre perros. La raza fue reconocida en 1898 con el nombre de American Peace Bull Terrier por la United Kennel Club, pero no por la FCI. Tuvo un éxito tremendo y estos perros se volvieron famosísimos. Cuando en 1935 se reconoció como raza el Staffordshire Bull Terrier británico, en Estados Unidos se hizo patente la exigencia de que fuera reconocido también el pitbull, lo que sucedió en 1936 dándosele el nombre de American Staffordshire Terrier. Temperamento Este perro es un cazador encarnizado y por tal motivo se le utilizaba en la caza del jabalí en Estados Unidos y del canguro en Australia. Puede adiestrársele también como bollero. Demuestra una gran agresividad hacia los otros animales, incluidos obviamente los perros, pero con el dueño y la familia es bueno y afectuoso. Por otra parte es sociable con personas y en particular con los niños. Defiende enérgicamente la caza y la familia. Cuidados No precisa de cuidados particulares, solo es necesario lavarle los ojos que lagrimean con facilidad y cortarle las uñas. La ficha técnica es, es un perro de tipo molosoide lupoide, es de originario de Inglaterra, nacionalidad de Estados Unidos. Es un perro de talla pequeña. La altura de la cruz en machos es de 45 a 48 centímetros y la hembra de 43 a 45, con un peso ideal de 17 a 20 kilos. El uso de este animalito es de caza o guardia. Hola amigos mascoteros, bueno esta es la historia acerca de lo que viene siendo la mascota Pitbull o la raza Pitbull. Ayer se puso a votación en el grupo de Whatsapp para ver qué raza querían de la que hablara. Bueno, ganó el Pitbull con muchos votos y yo comenté que iba a dar una opinión personal con respecto a la raza. Ustedes ya vieron que la mascota o la raza Pitbull, aunque el librito que tengo ya desde hace tiempo no ha cambiado en mucho su historia. No hay mucho cambio en cuanto a lo que viene siendo la fama que lleva este perrito. Afortunadamente con la domesticación de las mascotas y principalmente ahora que hay mucho grupo que se encarga del bienestar de los animales o de los derechos de los animales, este perrito ha ido perdiendo poco a poco esa agresividad. Yo tengo un Pitbull, se llama Chocolata. La perrita es pequeña, pero sí concuerda con mucho de la historia o de todo lo que viene siendo la raza, de lo que se vio al principio. Son muy agresivos con otros perros. Cuando son perros de la misma familia podríamos decir que sí son pacifistas, sí se pueden llevar muy bien. El problema es que tienen un temperamento muy fuerte que hace que siempre sea un líder en esa manada. A lo mejor no líder en sí, pero sí que sea muy agresivo. Perrita Pitbull convive con dos, uno cruza de Pitbull y el otro labrador. Realmente el labrador le tiene miedo y eso que está un poquito más grande. Tenía una tipo pastora alemán con ella y créanme que se daban de topes las dos, ya que sí es muy agresiva. Es muy, muy posesiva. Pero no le quita el hecho de que la mascota es graciosa, es tierna, es amorosa, es una muy linda perrita. Y todos los perros Pitbull pueden ser muy amorosos, pueden ser muy sociables, siempre y cuando se les llegue a encaminar por un buen camino. Obviamente todo perro, no importa la raza, puede ser hasta el más chiquito como el chihuahueño, tienden a ser agresivos. Pero no son agresivos de la nada. Ellos aprenden a ser agresivos o la vida los hace agresivos dependiendo la manera en que lo trates. Por ejemplo, el Rottweiler. Hay Rottweiler que son muy, muy nobles. Me ha tocado atender perritos Rottweiler muy miedosos. Y me ha tocado atender, por ejemplo, chihuahuas súper mega enojones. Son muy agresivos. Todo depende cómo los trates. Desafortunadamente la raza ha ido perdiendo esa calidad de la genética por todas las variaciones que la gente ha inventado. Y digo inventado porque ahorita hablamos del American Pitbull o el Staffordshire Pitbull. Pero ya salieron las variaciones. El Staffordshire, que no es el Pitbull, ya existía. Y el Bull Terrier, que es el que tiene la carita como achatada. Como un aspecto de hacha. Pero ya salieron el Bully, que para mí es un desastre de genética. El Pocket, que también para mí es un perrito. Ya como el Bulldog, no pueden tener camadas las hembras porque las tienes que operar. Tienes que hacer una cesárea. Y créanme que para mí es una raza que da lástima, al menos para mí. A lo mejor voy a recibir muchas críticas de los amantes de los Pitbull. Principalmente del Bully y el Pocket. La verdad, pues tienen que entender que es mi opinión. No me gusta la raza. No digo que sea fea. Pero sí digo que tiene una genética muy mala, muy pobre. Los Bullies ya no pueden ni siquiera caminar. Batallan mucho para respirar. Están muy grandes en el aspecto de masa muscular. Muy exagerados. Son perritos que a lo mejor en algún momento van a ir perdiendo ya fuerza, van a ir perdiendo gracia. Al menos a todos aquellos que aman este tipo de razas, que bueno. Yo me quedaría más con el American Pitbull o el Staffordshire Pitbull, el que se mencionó. Sí, se ha ido perdiendo mucho los rasgos característicos de los perritos. También con ese cambio de genéticas, algunos se hacen más agresivos, otros se hacen muy nobles. Es una desgracia, sí, para mí. Espero que no se ofendan a los que aman esta raza. Yo sigo pensando que el American Pitbull, el Stafford y el Bull Terrier son las mejores razas para cuidar a las familias o cuidar el hogar. Pero, que por desgracia, aquellos malos genéticos, si aquellas personas que se creen genéticos, modifican la genética del perro. Y lo vuelven cada vez más oso, cada vez más pesado y cada vez más inútil. Porque un Bullie no corre igual que un Pitbull, al menos así lo veo yo. No puedes poner en competencia a un Bullie porque se va a cansar, sino es que le da un paro cardíaco. A un Pitbull, un American Pitbull, completamente y 100% estético. Tiene un eje, o puede ser un ejercicio muy eficaz ese perrito, esa raza. Muy atlético, 100% atlético. Cuidados, como les mencioné. No merecen cuidados así en específico. Solamente el problema de los ojos, que pueden llegar a tener problemas de lagañas. Perros con orejas cortadas, pues van a tener que hacer limpiezas en los oídos. Porque, bueno, la oreja tiene una función que es proteger el canal auditivo. Y al momento de cortárselas, pues expones el oído. Obviamente ya no escuchan adecuadamente y pueden llegar a tener un poquito de complicaciones. Ya es el gusto de cada quien. Para mí, no hay que amputar orejas, ni la cola. De hecho, se menciona al principio. Y, bueno, estas son las características del Pitbull. Mi opinión con respecto a la raza. Espero que nadie se ofenda. Y si se ofenden y me insultan, pues no puedo hacer más. Sí, porque si hay gente que se molesta demasiado solamente porque uno da su opinión personal. No quiere decir que toda la gente piense igual. No quiere decir que todos los médicos veterinarios piensen igual. Son perspectivas diferentes de cada quien. Y espero que eso se respete para mi persona. Y les pido disculpas si alguien se ofendió. Con todo respeto, es mi opinión. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Dale pulgares arriba. Comparte la información con tus amigos y familiares. No te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube. Y de seguirme en redes sociales. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda que estos consejos te doy. Porque tu médico veterinario soy. Hasta luego. No te olvides de suscribirte a mi canal.